Hola, acá Dulcia con nuevos logos, el día de hoy haremos la tercera parte de la Yoen. Chase 2020, las anteriores las dejo en las tarjetas de arriba. En fin hoy haremos la logo. Evolución sorpresa, esta es THX, THX es un sistema de certificación de calidad cinematográfica, a pesar de haber sido calificado como sistema de sonido hasta 1997. Fundado por Tom Linson, Ollman y George Lucas en 1982, a su vez, era propiedad de Lucasfilm, L.T.D. Hasta junio de 2002, cuando se cindió en su empresa actual, THX L.T.D., que lleva él. Nombre de la primera película que dirigió Lucas, THX 1138. En junio de 2002, era propiedad. Del fabricante de tarjetas de sonido Creative Labs, THX fue adquirido por el fabricante de Periféricos para Juegos Racer, que adquirió a los desarrolladores de la consola de juegos. OUYA, el 17 de octubre de 2016. No sé, es copypaste. El 17 de octubre de 2016. Este logo puede llegar a asustarte si lo pones a un volumen muy fuerte, en sí es difícil de encontrar, ya que se usó por muy poco tiempo. El 17 de octubre de 2016. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Está dando miedo! Ya hablando en serio, este es el logotipo más conocido de la compañía, y también, según muchos, el más aterrador, la única forma de que me asuste es, como lo dije antes, ponerlo a un volumen demasiado alto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá podemos ver varios cambios, el primero es que la de EFNOT es más aguda, el segundo es que no hay un borde rectangular como el anterior, y el tercero es que es más cursi, o eso. Pienso yo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Otra vez vamos con lo más cursi, lo más cursi de logo son las nubes rojas, por lo menos el anterior lo había hecho un poco mejor, este no impresiona tanto como el anterior. Sinceramente no hay mucho que decir acerca del logotipo. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ja 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 ja. Primero das miedo, pero ahora das risa, ja 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 ja. Hablando en... ¿Serio? ¿Otra vez? Este es el primer intento del logo humorístico de THX, al parecer a estos... ...humoristas le salió bien, ja 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 ja. Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tex es la mascota de THX, y su primer debut en los logos fue este, otra vez, es otro. Intento humorístico de THX para ser un buen logo, otra vez les funcionó. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay varias cosas que debo decir de este logo. Lo primero es que es otro intento de logo. Humorístico. Segundo es que Tex aparece otra vez, pero no lo vamos a ver en mucho tiempo. Eso lo hablo más tarde. Tercero es que hubo dos variantes, pero creo que las he elegido y quise. Pasa de la cantidad de imágenes. Y por último, el logo se llamaba originalmente. Estampida, es increíble como hay cosas curiosas detrás de este logo. Es muy divertido. Lo mejor es que la D-Note es un mugido largo, es bastante gracioso y está muy bien. Hecho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es innovador, o algo así. Ya no te tengo miedo THX, lo que sí diré es que este logo. Es fantástico, pero no se compara con el próximo. ¡Suscríbete! 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 Este logotipo es mejor que el anterior, los efectos han mejorado bastante, esto nos dice. De cómo THX ha evolucionado a través de sus logos, trailers, desde su uso del scanimate. ¡Hasta el siguiente! ¡Suscríbete! 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 El logo es chistoso, THX. En ciertas veces intentó crear logos especiales relacionados a una película, excluyendo el de los Simpsons, la primera vez fue en Terminator 2, un dato. Curioso es que la línea de autor Lucasfilm es visible por una fracción de segundo cuando Shrek y Burro levanten el logo de THX. Este es un error de edición que llegó al tráiler final. Se suponía que este tráiler se estrenaría con Shrek en 2001, cuando THX todavía formaba parte de Lucasfilm. Este logo es para su 20 aniversario, lamentablemente no puedo encontrar vídeos de buena calidad de este logo, tráiler, lo más raro es que el primer logotipo de THX y se puede encontrar en HD. Lo único que se dice, según los que lo vieron, es que ha mejorado bastante. También mostraba clips de películas que ellos proyectaron con su sistema de sonido a través del tiempo. Este tráiler es el más simplón que he visto de THX, el nombre del logo es muy bueno, hasta... Tenía potencial, pero me sentí decepcionada, siguiente. El logo es similar al anterior, pero menos cliché, no hay mucho que decir. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Los logos predecesores fueron un fiasco, pero este mejoró bastante lo que hizo THX con los últimos dos logos. ¿Recuerdan lo que dije en el séptimo logo? Seguro que sí, igualmente. Refresquemos la memoria, dije que Tex no volverá por mucho tiempo hasta este logo, acá. Vuelve con adrenalina e intenta escapar del interior de un auto, siendo el escape un éxito. Lo que más me impresiona es ver el interior del auto y el regreso inesperado de Tex. ¡Gracias! 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 Esto es lo mejor que he visto jamás. La animación tiene un gran potencial, el concepto. También lo tiene, lo mejor es su música, la cual, es conformada por los sonidos de estas. Pequeñas criaturas, lo cual me encanta. Muchos dicen que esta película fue mala, pero aún no la vi XD, lo bueno del logo es el humor, sí que saben hacer logos graciosos y perturbadores. ¡Gracias! 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 Esto me dejó impresionada, al igual que el logo 15, THX siempre nos sorprende, lo mejor es. La animación y el concepto en sí, quedan bastante bien juntos. ¡Gracias! 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 A volúmenes altos puede dar paros cardíacos, hasta la frase te veo en el otro lado tiene. Doble sentido, o sea, significa dos cosas. Uno, THX está en la pantalla del cine y nosotros. En los asientos, así que nos quiere ver dos, nos desea algo que no queremos, o sea, la muerte, ya que te veo en el otro lado significa te veo en el más allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé muy bien cómo describir esta maravilla, al principio el nombre me acordó al primer libro de la Biblia con el mismo nombre y que iba a ser algo de la evolución, pero no fue así, igualmente acá han mejorado bastante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya terminaron mis logos.